Nicky Jam, uno de los íconos más grandes del reggaetón, desató una ola de críticas tras asistir y apoyar públicamente a Donald Trump en el pasado evento de campaña en Las Vegas, el 13 de septiembre. Durante el mítin, Trump cometió un error al referirse a Nicky Jam como ella antes de darse cuenta de su confusión. Muchos de los seguidores del cantante lamentaron que apoyara un candidato que ni siquiera sabía quién era. A pesar de este incómodo momento, Nicky Jam subió al escenario con una gorra de Make America Great Again y expresó su admiración por el expresidente afirmando que America necesita de vuelta a Trump. Esto no fue bien recibido por gran parte de su público, quienes rápidamente señalaron la contradicción de que un artista latino apoyara a alguien que promovió políticas como la construcción del muro fronterizo. Esto no solo generó críticas debido a la imagen pública de Trump, sino también por su manejo del huracán María en Puerto Rico. Muchos recordaron el trato despectivo que brindó a los boricuas tras el desastre cuando minimizó la devastación del huracán y lanzó rollos de papel toalla a los ciudadanos durante su visita a la isla, lo que generó indignación entre los puertorriqueños y la comunidad latina en general. Además, recientemente la banda mexicana Maná decidió retirar la colaboración de pies a cabeza con Nicky Jam de todas las plataformas digitales. En un mensaje fuerte publicado en sus redes sociales, Maná reafirmó su postura en contra del racismo y declaró que no hay negocio o promoción que valga más que la dignidad de su gente. La decisión de la banda también fue criticada por algunos internautas quienes la consideraron exagerada, argumentando que cada persona tiene derecho de apoyar al candidato de su preferencia sin enfrentar este tipo de repercusiones. La relación entre la música y la política siempre ha sido compleja, pero el respaldo de artistas como Nicky Jam, Anuel y Jay Killis a figuras políticas como Donald Trump ha generado un debate intenso. ¿Es justo que estos artistas se enfrenten críticas tan duras por expresar sus preferencias políticas? ¿Deberían mantenerse al margen de la política? ¿O tienen derecho a usar sus plataformas para expresar sus opiniones? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. La cadena, la cadena. 3, 2, 1. Gracias. Un poco tiempo por acá.